El invierno más cálido o el segundo más cálido de la historia registrada, claro, desde que comenzaron con estos registros, por supuesto, en Europa, lo que se vivió parte del este, parte del nor-este, sí, es lo que se dice. Al parecer ya las temperaturas se venían sintiendo que no eran tan bajas como debían ser, de hecho aquí lo hablamos en distintas ocasiones. Este invierno 2022-2023, allí en el hemisferio norte, este entonces fue el segundo más cálido registrado e inusualmente seco también, fue lo que dijeron científicos de la Unión Europea. El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea afirmó que las temperaturas eran, claro, particularmente altas en partes del este y noreste de Europa. Las laderas desnudas plagaron la temporada navideña de esquí y se batieron varios récords de temperatura en toda Europa el día de Año Nuevo. En Europa Occidental y también Sud Oriental, el invierno estuvo más seco que en el promedio normal, mientras que el mes de febrero registró niveles récord de humedad del suelo en algunas áreas, decían así los científicos. El gobierno francés ha pedido restricciones locales de agua y en Italia se ha planteado el temor de otra sequía estival tras la emergencia del verano pasado. Los científicos de la Unión Europea también dijeron que el hielo marino antártico alcanzó su extensión mensual más baja de todos los tiempos en febrero, un 34% por debajo del promedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!